Todo el americanismo ha estado de fiesta desde el domingo después de levantar la 14. El árbitro dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. La va a buscar, la ninja mal, le puede pegar, le pegó de zurda. ¡Gol! Le puede pegar, qué pelota. ¡Atención, el centro, Quiñones, Julián, golazo! Tiene servicio adentro del área, ¡gol! Cabecitas todas, segundo, Pablo, espera, se dejan tan con Julián. ¡Vente el cuerpo, Quiñones, Quiñones, le puede pegar, Quiñones, ¡gol! Servicio de Valdez, adentro, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Se terminó el partido! ¡Qué bonito! ¡Aterrizando en el show número uno del planeta Tierra, representando al equipo más importante de la galaxia, como diría muy Muñoz! Hoy tengo el gusto y la fortuna de acompañar, ya saben, al gran maestro Reynoso, que es nuestro líder espiritual, y a Paco Méndez, el insider número uno. Bueno, ¿cómo está, mi querido maestro? Buenos y campeones días, mi querido Leo. ¿Cómo está, maestro? Paquín, un gusto estar contigo en tu show. Bien, feliz. ¿Sí? ¿Feliz? Acostumbrado a ganar. Normal, ¿no? Acostumbrado a ganar. No, no me voy a agrandar como se agrandece. ¡Agrándese, maestro! Los que no jugaron, entonces, no, no, no. No me voy a agrandar como los que no jugaron. Ayer vi a la América otra vez, por eso les preguntaba al inicio del programa, si lo habían visto, qué buen jugador es, Quiñones. Yo creo que ha sido de las mejores contrataciones que América ha hecho durante 20 años, por lo menos. ¿Tanto así? ¿O 10 años? Ustedes díganme. Por ejemplo, Cabañas fue una gran contratación. ¿Qué puede ser histórico? Cabañas, Benítez. Chucho Benítez. Que lo traje yo, sí. Pero creo que hizo gol en la cuarta de final, hizo gol en la semifinal, hizo gol en el campeón. Y ayer se manda uno. ¡Qué locura! ¿Acaso gola? Ahorita platicamos acerca del partido. ¿Cómo estás, mi queridismo? Hermano. Me cortaste. Me cortaste. Ok, está bien, está bien. Yo sinceramente sí vengo insoportable. O sea, la verdad, hoy sí vengo. Ay, sí. Intratable. La verdad es que esta liga nos queda muy chica, nos queda muy pequeña. Deberíamos de registrarnos ya para la nueva liga europea. La Superliga. La Superliga. De verdad, esta América es mucho para todos los demás. Esta América es muy chica. Le voy a mandar la entrevista de Emilio Azcarrar. ¿La vi? Para que te tranquilices. La vi, maestro. Déjeme. Extraordinario. Yo no jugué, maestro. El jefe es extraordinario. Disculpen, maestro. Disculpen. Nosotros no jugamos porque como usted jugó. ¿A poco no jugaron en la escuela? Sí, pero en el Club América profesional. No, no, no. ¿Qué es lo que usted intentó al denostarnos, al hacernos chiquitos? Les pido perdón. ¡No, no, maestro! ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Qué fue eso, maestro? Te adoro, te adoro. Y yo a usted. Y a usted. Bueno, en lo que se besan estos dos, presentamos a un ídolo y a una leyenda, ¿no, mi hermano? ¡Hombre, hombre! Señoras y señores, de los más grandes ídolos de nuestro club. Un hombre que vive en nuestros corazones, que lo tenemos en Miami. Y a mí, claro. El más grande ídolo que yo conocí, y conocí a Don Mario Moreno, a Chepirito. A Lupito. En México. Estoy hablando de hombre. A Lupillo, de un bronco. Don Enrique Borja. ¿Cómo está, Don Enrique Borja? Dos días consecutivos, lo tenemos, qué honor. Me da muchísimo gusto sobrevarte, mi querido Leo. Brother, gracias por tus palabras. Sabes que pensamos exactamente lo mismo. Paquín también. Los quiero mucho a los tres. Pero más que nada, ese compromiso que hicimos desde el principio me da mucho gusto. Y sí quiero hacer una breve cosa, porque vale la pena, porque está Paquín. Y no se lo he dicho, pero se lo quiero decir públicamente. De todos nosotros, el único que decía que está exagerado, y que los goles, y que va a ganar 4 a 0, y 3 a 0, y va a ganar siempre, con todo el respeto para todos nosotros, que estábamos seguros que iba a ganar en América. Y con esa confianza, Paquín fue el que se aventó los marcadores raros, y muchas veces le atinó. Entonces, felicidades, mi querido Paquín, porque parece que representas de alguna manera la voz de esa afición. La voz de esa afición que no es tanto lo futbolístico, lo táctico, lo técnico, sino simplemente esa pasión que quieren transbordar al identificarse con los jugadores y decir, vamos a golear, vamos a ganar. Nosotros no lo podemos decir, ni lo debemos decir, ¿por qué? Por la profesión que tuvimos y porque normalmente estamos con un medio. Pero tú eres público, y eso es, para mí, me da muchísimo gusto decirte. No, hombre, don Enrique, qué hermosura de palabras. Voy a grabar este programa y lo voy a guardar en mi corazón, de verdad, no sabe cómo se lo agradezco. Y sí, porque también el maestro es muy serio, y de repente Leo, pues también se tiene que poner serio, pero... ¿El maestro serio? Sí, sí, sí. ¿En qué momento, fuera de cámara? A mí me vale gorro y en América le queda muy chica esta liga, don Enrique Borja. Nos tenemos que ir a la Superliga de Europa porque ya nos queda chica esta liga, ya no cabemos aquí, de verdad. ¿Por qué dijiste que lo que diga el maestro le vale gorro? No, 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 yo digo que le vale gorro. Está bien, está bien, está bien. Cada quien piensa como que, o sea... No, no lo puedo creer. A ver, ¿qué le parece si vemos resumen? Sí, quiero ver muy serio a mi querido Carlos, brother. Es muy serio el maestro. Soy serio, Enrique, tú lo sabes, pero no puedo creer. ¡Ajá! Eso sí, ¿no, Carlos? A ver, por favor, muélemelo a repetir hasta que me lo crea, mi querido brother. Sí, 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 no, eh. Tú no, eh. Me gana la risa. Vámonos a ver el resumen. Acompáñenos, queridísimo. Es que tienes mucho corazón como la América, mi querido brother. Sí, sí, sí. 90 mil espectadores, ahí la mexicaniza se hizo presente, mi queridísimo maestro. Mucha gente fue, ¿no? Sí, 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 bastante gente. Oye, de enfrentar al Barcelona, a ver, yo le voy al Real Madrid, pero siempre reconociendo que el Barcelona es un auténtico equipazo, hermano. Sí, 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 la verdad es que sí. 30 mil espectadores. A pesar de que acababan de jugar 24 horas antes, se lo tomaron con seriedad. Y fue un espectáculo, tal cual como se esperaba. Un espectáculo entre dos muy buenos equipos, el campeón de España y el campeón de México. Y alegraron a la gente, que fue lo más importante. Oye, y muchos, muchos jóvenes en la alineación del Barcelona, don Enrique Borja. Sí, muchos jóvenes. Igual que de alguna manera trataba de hacer algo. Aquí vemos este gran gol que mete aquí Yamal. Es una de las grandes figuras del equipo Barcelona. Yo creo que está plagado de muchachos muy jóvenes, que van a dar mucho que hablar y muy pronto muchos de ellos no van a estar. Ya han debutado o están jugando. Este chico ya juega en la selección de España. Va a dar mucha guerra, no solamente en la liga en un momento dado española, sino también en lo que estás compitiendo, en la Champions. Es un chavito de 16 años que llama la atención impresionante. 16 años, maestro. Usted de los 16 ya había debutado. Sí. Sí, fíjate que a mí lo que nos deja el partido es eso. Es un bonito ejemplo. No te molestes. Sabes que yo soy feliz teniendo aquí a mi lado. Nos demuestra el equipo Barcelona que los chicos de 16, 17, 18 que tenemos en América ya podrían jugar en primera edición. Esto es un golazo. ¿No, mi querido Leo? Sí, golazo de conjunto, Paquín. ¿Ah, no me vas a contestar la pregunta? Sí, le estoy diciendo que sí, así como usted, maestro. No, hombre, para nada, mi querido maestro. Y aparte, la jugada en conjunto fue maravillosa. Y sí, demostrar que como las grandes potencias, como lo es el Barcelona, que no está en su mejor momento, pero confían en su masía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ve la reacción de un goleador. Queda de espalda y le tira el tacazo y golazo, 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 golazo. Y no solamente la definición, maestro, la jugada previa, don Enrique. No se va a recorrer el mundo. Uno, aquí se lo hizo. Y dos, como lo hizo. Claro. Ahora, después de ver estas exhibiciones, ojito con Julián Quiñones, después de ser campeón ya en tres ocasiones, dos con el Atlas, por lo menos en el torneo mexicano, uno con el América. Ojito, porque en cualquier momento suenan las llamadas. Y tú que estás cerca, querido Paquín, de la directiva de los jugadores, está atasado ya en un billetote. No, y no solamente él, ¿eh? No solamente él, muchos jugadores están en la mira del fútbol europeo. Ya sabemos lo que pasa con Cáceres, con nuestra defensa central, que probablemente pueda llegar a salir. Está bien atasado por lo que ha hecho con América y sobre todo lo que ha hecho con Selección Uruguaya. Y podemos hablar de muchos, muchos más. Creo que lo mejor que le pasó a la América es la llegada de Yardine y Quiñones, ¿no? O sea, porque llegaron Kevin, llegó mi paisano Igor, pero lo mejor, lo mejor, yo creo que ha sido Quiñones, como ya lo dije, goles en todo momento y el trabajo de Yardine, ¿no? Y goles importantes, maestro, porque no solamente es marcar en temporada regular. Aparecer en los momentos importantes ha sido clave y es el jugador clave. Así que hace la leyenda. Campeón tres veces ya de liga. Yo creo que en eso que acabas de decir, lo que es entender Yardine a un equipo a cual llegaba con esa grandeza, entenderlo perfectamente, después entender a los jugadores y sacarles todo el partido posible para que jugaran al 100% de su capacidad. Entonces yo creo que ese es importante y yo estoy de acuerdo. Lo que ha hecho Quiñones realmente, a mí me da muchísimo gusto, aparte de lo de la América, que en el momento es un seleccionado mexicano y yo creo que va a ser muy importante dentro de todos estos torneos que siguen y la Copa del Mundo. Esa jugada que hace América cuando le pega a Suárez, se voltea rápido. Una jugada extraordinaria que merecía hacer gol. Bien, bien ahí reaccionando el portero Astralaga de 19 años, también de los chavos que surgen ahí de la cantera de la Macía y actualmente recordarle a toda la gente que Rafa Márquez es el director técnico del Barcelona que está bajito del primer equipo. De hecho, llega a sonar nuestro Kaiser michoacano como para suplir a Xavi en cualquier momento, pero el Barcelona aquí atacaba, atacaba y el América nunca se achicó a pesar de ir en los primeros. Hizo dos, tres paradas extraordinarias. Sí, 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 bien por Oscar Jiménez. Y lo que decían, Paco, la mentalidad del América de no achicarse enfrentando una potencia. Le vale, le vale al América enfrentar al que sea y cómo se comporta. Y a final de cuentas el resultado creo que habla por sí solo. Una más de Quiñones, la fuerza, la potencia, el no dejar por perdido un solo balón y la definición. Qué jugador. Ahí te das cuenta que pasa por un momento extraordinario. Le mete el cuerpo y saca al central europeo de España con una facilidad terrible, ¿no? Y hace un gran gol, un gran gol. Hay una página, don Enrique Borja, usted la conoce, que se llama Transfer Market, que evalúa a los jugadores. Actualmente Quiñones está atasado en nueve millones de euros. Híjole. Pero a mí, para mí está barato, ¿no? Mira, si estás hablando de cuánto costó, en teoría, el Toro Fernández, yo me digo todo el respeto en el mercado que estás diciendo, es un jugador que vale muchísimo más de eso y más de lo doble. Yo creo que de alguna manera tienes, por los méritos que tiene dentro del fútbol mexicano, ahorita puede estar muy bien cotizado y además por lo que está jugando. No, si el Toro vale nueve, Quiñones vale treinta. No es contra el Barcelona. Independientemente de que jugaron un día antes y América quedó campeón, los dos equipos lo tomaron totalmente en serio. Vimos jugadas de primer nivel en ambos equipos. Vimos esfuerzo, lucha, aparte de preparación, pero también eso de que querían disfrutar el partido y hacer disfrutar a la gente, porque era un partido de beneficio de Acapulco. Sí, eso también es importantísimo. Las instituciones grandes como lo es el América en beneficio siempre y haciendo labor social, una plantilla del América que vale poco, muy cerca a los 90 millones de euros contra el Barcelona, que vale casi 900 millones de euros, diez veces más, hermano. Una locura, la verdad, pero América no sea chica ante este tipo de escuadras y fue desde el primer momento, porque como ya lo veíamos, cae el gol muy rápido del Barcelona e inmediatamente viene la respuesta. Y aquí de nuevo, Quiñones, pasa esta pelota y seguramente hubiera terminado con dirección de Marco el partido, la confianza. Pero vamos a partir de algo también. Está empezando a ser esta época. Acuérdate que había tropezado el equipo América antes en torinos internacionales, hasta hace muy poco. Yo creo que hay que partir de ahora con esa exigencia que se tiene de haber ganado la 14 y querer la 15. Esta es la exigencia para los jugadores que se queden, porque independientemente de lo de familia también, vamos a tratar de que se queden la mayor cantidad de jugadores, pero también tenemos que ver cuáles son los que en un momento se quieren ir o se pueden ir, o piensan en ICE o piensan por retiro, o piensen porque los contratan para que el que se queden en el América tiene que hacer ese compromiso, porque es mayor inclusive que haber ganado la 14. Pero pronto hay que disfrutarlos, o sea, este momento de América que logra la 14, ya vamos por la 15, el momento de anoche hay que disfrutarlo porque fue frente a un equipo con historia, que estaban calzados, que venían de viaje, pero América les dio seriedad, ellos también, y se saca un triunfo jugando muy, pero muy bien al fútbol. Ahí el primer triunfo de la América sobre Barcelona, los antecedentes eran dos derrotas y dos empates, así es que bien por este América tomándose las cosas con toda la seriedad posible, y ya en el segundo tiempo entraron jugadores de la talla de Lewandowski. Nada más. Hermano, así nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Y de América entra Henry, y cuando entra Henry, de verdad es que yo no entiendo, yo no entiendo a este señor, le mete gol al Real Madrid, le mete gol al Barcelona, le mete gol al Manchester United, le mete gol al Manchester City, y ahí nace Martín. ¿Qué le pasa a Henry, de verdad? 2022, maestro, mediados del 2022. Yo creo que ahí su carrera futbolística nace, tiene un nacimiento de nuevo, ¿no? Renace. Haciéndole, renace. Como ave fénix. O nace, ¿no? Porque de ahí se convierte en otro jugador. Sí, ojalá. Sí, sí. Yo creo que... Me sacaste de onda. No, no, no. ¿Por qué me hacías así? No, maestro. Y don Enrique, es que veíamos, vemos esta versión de Henry, y la verdad es que cuando llega a la América siempre cumplió, siempre lo dio todo, era un buen jugador, era un buen definidor, pero de verdad se transformó en otro futbolista. O sea, no es que antes haya sido malo, pero lo de ahora es un monstruo. Porque tocó fondo. Acuérdate que tocó fondo, y él mismo lo dice, se levantó muy bien, y además creo que todavía estamos viendo una de las fases importantes de Henry, pero creo que va a estar muy bien, y yo creo que va a llegar muy bien a lo que es la Copa del Mundo y a los torneos Copa América y todo con la selección. Pero yo creo que es lo que es la fe, lo que es la confianza, lo que es saberse levantar y apoyarse por su familia, por sus amigos, directivos, sus compañeros, la confianza también que le tuvieron los directivos a él, y sobre todo lo que él hizo. Está hecho y convertido en un extraordinario jugador. Qué bueno que a alguien se le ocurrió darle el gafete de capitán. No nada más por decir, ¿quién es el capitán New Year? No, lo está demostrando en todos aspectos, futbolísticamente, dentro y fuera de la cancha. Así es, don Enrique. Y luego, Oscar Jiménez, lo mencionaba el maestro, buenas atajadas nos regaló. Muy buenas. Tú tienes noticias, Paco, ¿qué va a pasar con Oscar Jiménez? ¿Sabemos algo? Es uno de esos jugadores que quiere minutos, que necesita minutos, y la verdad es que, siendo sincero, creo que también los merece. Muy probablemente, Oscar Jiménez esté disputando en los últimos minutos como americanista, y creo que merecería cinco puntos de mejor suerte. Cabecita se va a quedar. Yo creo que el 95% de este plantel se va a quedar. Yo creo que solamente a menos de que llegue alguna gran oferta por algún futbolista, se va a analizar. Por supuesto que el equipo está abierto a darle salida a jugadores que a lo mejor ya no quieran o ya no pretendan seguir, pero yo creo que el 95% del equipo se va a mantener. Eso es importante para hacer un América de esos de época. Vámonos con las estadísticas finales de este encuentro. Vean nada más la posesión de nuestro equipo, los tiros a gol, tiros realizados, 16 por parte del Barcelona, 14 del poderoso América, menos faltas. También eso es importante. El América ha sido durante este semestre un equipo muy limpio. Un equipo muy limpio. En cuanto a tiros de esquina se da el over, era over 9.5, fueron 11 en total, solo una tarjeta amarilla y fue para el Barcelona y no hubo rojas. Maestro. Eso es de doble. El over tiros de esquina, maestro. Over tiros de esquina. Y es que el arquero ludópata... No, no, ¿y tú, ludópata? No, no, no. No todos somos como ustedes dos, yo no entendía nada. Usted es el maestro ludópata, usted es el maestro ludópata. Oiga, don Enrique, le quiero comentar algo porque Leo dice algo muy importante, el fair play de América de esta campaña que fue espectacular, pero creo que hay una jugada que define absolutamente lo que es América en esta campaña. En el partido de ida de la final, Henry Martín recupera una pelota porque Samir se lesiona. Yo he visto otros equipos que cuando sucede eso un jugador se lesiona, les va, le toman la pelota, se van y es gol. El mismo Tigres. Henry decide, se pudo haber ido solo contra el portero, decide parar la pelota y creo que el fair play, el reconocimiento fair play del año lo debería llevar América solamente por eso. ¿En serio? No me acuerdo yo. Me encanta. Cuando se la estima de buena onda. Primero que nada, me encanta, Paquín, que ya está, yo he notado esa jugada, yo creo que la noté mucha gente, pero lo que es importante, perdón que use esta palabra, pero es cierto, cuando llegas a la América se mama ese tipo de situaciones. Con todo respeto, pues por lo menos si te acuerdas Carlos y nosotros tratábamos de en un momento siempre futbolísticamente, son los problemas, las discusiones y todo, pero cuando hay jugadas donde un compañero está lastimado de un contrario, pues yo con todo el gusto y todo apoyo y aplaudo ese tipo de acciones y repruebo cuando no se hacen. Qué buena onda lo que saca Colación Paquín porque yo no me había dado cuenta. Siempre les cuento aquí a estos chicos que me dan tanto cariño y tanta tenura a mí estar con ellos, les cuento Enrique que Don Emilio nos decía que no levantáramos los brazos en los triunfos que se celebraba en los vestidores, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, los festejábamos pero inmediatamente los íbamos a compartir con nuestros compañeros porque alguien mete el gol pero definitivamente es parte de todos los demás compañeros por eso hay que compartir y segundo, tú sabes que cuando estás metiendo un gol el público está identificado contigo por eso tienes que hacer festejar más no burlar, nunca hay que burlarse y eso lo decía el señor Oscar nunca hay que burlarse siempre hay que ser grandes en las derrotas y también en las victorias es tiempo de escuchar a los protagonistas de este encuentro entre América y Barcelona Sí, claro, contento marcarle el gol al Barcelona creo que para la anécdota con los hijos va a ser una historia muy buena y bien por el equipo el equipo se mostró bien a pesar de venir de tres días de descanso el equipo se mostró bien jugó bien jugó este partido a la altura como un campeón de México cerramos el año muy bien a pesar de todo creo que el equipo se mostró muy bien terminamos con una buena exhibición de fútbol que es lo importante que es lo que siempre quieren los profes y hoy se dio se dio también el torneo mexicano y muy contento por la actuación del equipo ganarle al Barcelona es algo muy grande a pesar de ser un amistoso la verdad que se vio muy bien el equipo y para que los equipos mexicanos también sepan que nada es imposible entonces agradecido con Dios con el equipo ahorita lo que queda es ir a descansar disfrutar con la familia recargar pilas para esperar el próximo torneo mexicano una vez más agradecer nuestra afición es impresionante por donde vamos con cualquier tiempo por cualquier lugar del mundo las sensaciones que siempre vamos vamos a tener mucha gente y bien hoy el clima estaba complicado con frío con luvia mucha gente siempre muy felices todo el tiempo jugando junto con nosotros agradecerles una vez más y que sigan así porque vamos a necesitarles y queremos dar mucho más alegría que sea una vez más digo que sea el inicio de una linda era y que ellos van a ser muy importantes de estar a nuestro lado todo el tiempo apoyando como siempre después de tanto tiempo que el club estuvo peleando por conseguir la 14 se pudo conseguir se sufrió mucho fue un proceso muy muy largo tanto para mí que llegase un año y medio donde bueno no tuve muchos minutos pero como siempre he dicho no es porque estés aquí ya sabes que bueno gracias a ti a la confianza del míster pude obtener esos minutos pude ser feliz como futbolista pude volver a vivir a vivir la vida como se dice y como te digo un hecho un sueño hecho de realidad en mi vida pensé que lo podía lo hubiera podido conseguir en el estadio azteca con toda nuestra gente en una noche yo creo que va a ser histórica histórica y que siempre vamos a recordar si obvio ya lo he dicho muchas veces esta dedicación va a dedicar especialmente a mi papá que él fue el que me inculcó lo que es amar a la América lo que es ser americanista los valores que tiene este club y como te digo yo sé que desde el minuto uno que llegué a Coapa él estuvo presente en todo mi proceso y del partido de hoy partido con muchos sentimientos encontrados jugando contra un ex equipo donde le tengo muchísimo cariño empecé mi carrera allá debuté ayer como profesional estoy muy agradecido siempre estaré agradecido eternamente con el club que me lo dio todo y tuve la gran suerte hoy también de poder ver a dos compañeros que son Xavi y Serio y Roberto y nada yo creo que fue un partido emocionante donde bueno obtuvimos la victoria y bueno siempre es bonito ganarle un equipo como el Barcelona ahí están tremendos protagonistas y cuéntanos acerca de este tweet hermano es que de verdad lo de Henry es de otro mundo un personaje en las redes sociales sube esto gol del club América gol de Henry contra el Barcelona gol de Henry Martín contra el Real Madrid gol de Henry Martín contra el Manchester United y lo mismo contra el Manchester City y hasta arriba un tipo pregunta quién es este tío coño que le ha podido marcar a estos cuatro o sea de verdad es una locura don Enrique lo de Henry Martín sí yo creo que está trascendiendo porque lógicamente lo que me encanta es que nunca ha estado soberbio al contrario yo creo que ha estado disfrutando todo lo que disfruta y se identifica del público con él y eso es lo valioso que tiene ser humilde y sencillo no quiere decir que no tenga en un momento ese carácter y ese temperamento porque lo tiene lo está demostrando y ojalá lo siga demostrando por mucho es un jugador mexicano es un jugador que ha sido campeón volador y además tiene retos y ahora sí yo te lo digo de ninguna manera a él ni a ninguno pero a él principalmente no puede tener una palabra que se llama conformismo nunca nunca además del líder capitán y todo lo que es en este momento Henry ha ganado dos ligas ¿no? sí dos ligas la del 2018 y esta no pocos jugadores ganan dos ligas o sea es realmente la verdad ha tenido un cambio excepcional extraordinario y creo que hoy por hoy está dentro de los grandes futbolistas que se han puesto la camiseta del América ahora maestro tiene 31 años y también esta pregunta es para usted don Enrique a los 31 años todavía hay oportunidad de que Henry Martin si mantiene este nivel y lo sube pueda emigrar a Europa para mí puedo decirte como técnico y es jugador la mejor edad de un futbolista es de los 28 a los 33 no sé qué piensa Enrique yo no lo comparto totalmente lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos están diciendo una serie de cosas a veces que no son pues porque quieren inflar al jugador o lo quieren bajar o presos o no pero yo lo pienso exactamente igual es lo de instar la madurez qué bueno que te pudieras ir mucho más joven lo estás viendo ahorita con el Barcelona los jugadores que tiene y a donde emigran lo estás viendo con jugadores ahorita viene Fidalgo de Real Madrid viene a la América y además también joven ves a otros jugadores quiñones llega también muy joven al fútbol mexicano o sea yo sigo pensando que la pelota no te pide varias cosas no te pide acta de nacimiento no te pide cuenta de banco ni te pide pasaporte entonces mientras te dice juégame aprovecha todo lo que puedas entonces ya tenemos que despedir a don Enrique que se quede todo el programa don Enrique don Enrique lo queremos mucho sabemos que su agenda es sumamente apretada sabemos que con todos los negocios que maneja en Miami maestro no se tiene que ir al mall al mall se tiene que ir al tiene hacer las compras marieñas Carlos pero así como fueron los titulares fueron después del campeonato y Barcelona fue después de un partido vale la pena todos todos disfrutarlo hace rato lo dijiste Carlos disfrutarlo vivirlo emocionado ya después las preocupaciones vienen ahora hay que recordar a los que ya se fueron sean futbolistas o familiares hay que recordarlos con muchísimo cariño porque son un pieza importante de nuestra vida y van a ser momentos muy personales para todas y cada una de las familias pero esa gente de América que logró la catorceava va a disfrutarlo muchísimo costó mucho trabajo pero se identificó exigió mucho pero también confió mucho apoyó mucho y lo seguiré diciendo que bueno que toda esa gente tuvo al fin y al cabo esta oportunidad de sentirse campeón y en un momento de los que no fueron campeones lógicamente van a tratar de volver a ser campeones que bendita competencia don Enrique Borja le mandamos un abrazo y váyase al mall rápido porque tiene que hacer mucho regalo las compras navideñas don Enrique lo queremos gracias por todo un abrazo para todas las familias para todos ustedes y toda esa gran afición ya sabes te quiero mucho como siempre te amamos abrazote don Enrique gracias por todo bien a ustedes cuídense mucho ídolo qué belleza tener a los dos grandes ídolos del americanismo aquí juntos imagínate imagínate que hace 10 años te hubieran dicho vas a trabajar en un programa de la América en la vida con dos de las máximas leyendas no 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 imagínate y luego lo que vivieron hace 40 años no y hoy no es hoy no el maestro no es tu amigo es tu sangre no 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 yo lo considero como mi papá como un padre a mi querido maestro que quiero muchísimo mi mamá anda en Santa Marta ahí anda le mandamos un fuerte abrazo hay que llevarle regalo obviamente horario de visita híjole está cañón creo que ahora sí no porque se ha portado mal ah bueno entonces no no vamos a poder visitarla pero le mandamos un abrazo allá ya le mandé su cobija porque hace mucho frío en Santa Marta fuerte abrazo oigan ya vieron mi medalla no 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 es que tú de verdad estás ¿cómo? echando tiros wow qué tal maestro ya la conocía ya ya la conocía ya nada más me la regaló un jugador no va a decir nombres ya la conocía a ver póngasela maestro no se vaya a clavar un vidrio póngasela maestro póngasela póngasela se me verá bien a mí ah claro maestro mi medalla o tu medalla o sea es nuestra maestro ahí déjela maestro ahí déjela que le van a hacer zoom ahí déjela maestro ahí déjela ¿qué me van a hacer? le están haciendo un zoom le están haciendo un close up ah ándale pero no se mueva maestro zoom es acercamiento de cámara sí pero no se mueva maestro ay qué nivel maestro qué tecla reynoso hombre se ve que viene bien comido el maestro bien muy bien sí desayunó bien maestro muy bien no se burlen no se burlen en el club de golf méxico con nuestro amigo qué edad tiene mi querido Paquín qué desayunó 38 maestro a tus 38 usted qué edad tiene 39 a sus 38 y 39 cuántas veces ya se había casado a los 30 no es preguntas de ella vámonos a corte porque no vamos a estar ventilando eso a este irrespetuoso que lo invitó pero por qué irrespetuoso es pregunta vámonos a corte porque el maestro nos va a contar todo de regreso en vamos américa es tiempo de hacer dinero y registrarse en caliente.mx cuánto nos van a dar maestro te dan mil pesos no mil en serio mil pesos hermano ahora en serio en serio mi queridísimo americanista ludópata cuéntame cómo vamos a hacer más dinero con esto mira ve el momio para el empate de tijuana y américa que yo no sé por qué el productor nos pidió el empate es de más 250 si apuestas tus mil pesos estarías cobrando 3 mil 500 o sea que a ver que no suena tan mal jornada uno o sea lo mejor que descanse leo con las sub 23 le metemos 6 a tijuana bueno eso es cierto eso es cierto 6 ahí está si usted le mete el empate va a cobrar 3 mil 500 pesos si le cobra a que gane la américa prácticamente va a doblar su dinero que queda como 1750 así es más o menos 1750 1850 una cosa así así es que esto es una belleza ok interesante y ya saben dónde en caliente.mx más acción más diversión ámonos recio tiempo de top 10 los 10 goles más bonitos del año Paco Mendes empezamos con este del año 2023 por completo este es un golazo Richard de verdad no sabe hacer goles feos sí es un golazo qué golazo solo golazo tiene razón 999 vean nada más lo que sucede con el cabecita la puerta como ni la piensas el que más te gusta a ti es el cabecita ¿verdad? sí maestro pero más por el centro ¿se irá del América o no se irá a ver? no se va a quedar maestro yo le creo a Paco número 8 vean nada más esto de Leo Suárez que seguramente veremos otro tiro libre de él ¿te acuerdas que te decía yo que el arquero ahí medio se lo come o no? sí se la come se la come total completa un poco ¿no? sí y ahora número 7 como los 7 enanos de Blancanieves y los 7 pecados capitales aparecía el México americano Alejandro Sendeja ¿qué le pasó en los últimos partidos a mi idolazo? no sé si no estaba bien físicamente creo que fue de lo más bajito más bajito en la liguilla luego mi hermano de nada más contra Chivas el maestro alaba este gol este disparo de larga distancia es que son dobles valen dobles con Chivas vale dobles golazo usted quiere mucho a su paisano ¿va mi maestro? ve la coma ¿cómo? usted quiere mucho a su paisano Diego Valdés por supuesto se lo decía a Zamorano y también Igor de América y un chileno me gustaría verlo cada vez mejor más entregado más listo más todo Alejandro Sendejas otra vez el México americano vea nada más definiendo con la zurda con la pone maravilloso increíble parte interna el 4 Paco y ve nada más lo que va a aparecer a continuación y es nada más y nada menos que Leo Suárez de nueva cuenta contra los Chiquitigres donde les clave esta pelota es que los amistosos les ganamos los Chiquitigres que golazo y ahí el 8 de Fidalgo histórico histórico verdad es un referente número 3 mi queridísimo maestro Richard Sánchez golazo en la goleada del 7 dirían en mi tierra de ñurda golazo de ñurda y ya maestro solo va a decir eso en la sonrisa del área en la sonrisa del área eso es me gusta esa frase esa es mía ya me la volaron pero bueno ya he visto a varios que te la volaron el número 2 número 2 mi Paco tenemos nada más y nada menos este que es Brian bebecito hermoso Rodríguez qué definición este pobre Cruz Azul de verdad unos apenas viendo entrenadores y jugadores además la pensó y la hizo Brian bebé de luz Brian bebé hermoso de mi corazón Rodríguez número 1 ahí está balón por el costado de la izquierda pongan atención aparece Quiñones qué manera de definir y contra quién maestro chivas nada más y esos valen triple doble o triple ese triple triple de verdad a veces doble y a veces triple insisto como la para insisto somos tan diferentes como tú Leo o sea la para como tú en bote pronto la hace así y se la hace como para la derecha le digo maestro de verdad somos tan diferentes estos pequeñines buscando entrenadores buscando cómo reforzarse y nosotros buscando pues cómo descansar de esta fiebre de títulos y de victorias y de soberbia americanista nadie tan grande como este equipo no estoy de acuerdo es que es la verdad maestro después de lo que me dijo don Enrique ahorita maestro nadie me va Juan pum pum arriba ribototota sí síguelo invitando dice el maestro vámonos porque ya hay gráfico acerca del calendario que tiene nuestro equipo el actual campeón ya estamos ya está para la 15 listo iniciamos con quién iniciamos con quién contra Tijuana en la jornada 1 en la 2 recibimos a Querétaro después nos vamos hasta la 4 contra Juárez también visitamos a Necaxa o sea va a 4 3 y 4 nada más que ahí el orden de los factores de 4 de visitante después rayados en la jornada 5 otros de nuestros chamacos ok y luego papá nos vamos a visitar donde la vida no vale nada León para aclararle a esos anti americanistas 5 4 de visitante y 2 de local no y de 7 de 7 5 de visitante y 2 de local vamos con Chiva con Pachuca maestro en la jornada 7 y la 8 mi hermano 8 Mazatlán y repetimos en casa en nuestra nueva casa que va a ser nuestra también obvio ni se clave el Cruz Azul ni el Atlante el Estadio Azulgrana es nuestra casa también el Atlante si me cae bien luego contra visitamos al Atlas y luego en la 11 papá la revancha no hombre ve nada más esa jornada 11 y 12 yo creo que entre esa jornada 11 y la 12 el América va a meter entre 9 y 10 y la 13 Leo mientras vemos la 12 si maestro ahí está la 13 contra el Atlético de San Luis y la 14 hermana Santos visita contra Santos después de nuevo en casa y después en casa contra Toluca y luego dos visitas en la 16 y 17 brother Pumas y Puebla América de 17 partidos yo creo que va a ganar 16 y no me quiero ver soberbio va a ganar 16 y el otro va a ser empate y no estás exagerando no hay que reconocer oye de la 11 a la a la 16 está duro el calendario como a ti te gusta o sea terminar bien y cerrar bien no ah bueno yo preferiría terminar en Tigres 11 y 12 terminar el último la última jornada que fuera contra Tigres pues por lo que significa pues acabamos de ganar la final maestro ¿cuántos partidos va a ganar América la próxima temporada maestro? híjole que ya no me recuerdo ¿de 17? de los primeros 6 eran 4 de visitante 4 de local contra Querétaro Tijuana ¿qué más? ¿qué más? es el equipo de los récords Juárez ahí va de nuevo Juárez también apareció por ahí contra Tijuana 3 contra Querétaro 6 contra Juárez 9 Mecaxa 12 Rayados 15 12 12 ¿cómo? ¿se va a perder con Rayados? 12 ¿León? 12 ¿qué? ¿también con León? ¿qué le pasa maestro? ¿está bien? ¿qué le está pasando maestro? es Rayados y León maestro ah América Rayado ah gracias mijito por arrimármela si tuviéramos Flor Mana si tuviéramos Flor Mana ayer pues sí lindo Flor Mana América Rayado 1 1 y León 1 ok 12 empates en la quinta o sea empate con Rayados y con León ok ahí 3, 6, 9, 12, 15 18 síguete por favor Lindoro pero el maestro no ve 18 puntos no el maestro ve 14 14 puntos luego con Pachuca le ganamos a Pachuca ahí serían 21 maestro contra Mazatlán le ganamos al Mazatlán le metemos 9 contra Cruz Azul le ganamos serían 27 contra Atlas maestro no ustedes yo ya dije lo mío 30 contra Tigres 17 goles 33 y contra Chivas no bueno América en la jornada 12 ya va a tener 36 puntos el América ya va a estar calificada claro en ese entonces hermano 36 puntos más 43 goles a favor no 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 imagínate y luego San Luis Santos no 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 el América va a ser el primer equipo que gane los 17 partidos de temporada así de fácil así de fácil ya lo dijimos Paco cerramos con Puebla 3 puntos más ahí está a Pumas cuántos le metemos maestro 6 7 es que hay que ver también cómo se comportan los nodos técnicos que trajeron los grandes por favor los grandes cambiaron técnicos los 3 por favor Cruz Azul ya no les diga grandes maestro de verdad en serio ya no les diga grandes a ver yo sé que usted sabe de mucha historia ya no les diga grandes esos pequeños ya no les diga grandes esos pequeños maestro es que grandes solo hay uno eso de los 4 grandes es una mentira maestro es una mentira los millennials ya ya no existen los grandes ya solamente existe este y se acabó ustedes no son ninguno este es el único grande maestro este maestro este este es el único grande los grandes del fútbol mexicano son América primero Chiba segundo Cruz Azul tercero y Puma cuarto maestro oh Dios mío Dios mío Tigres no lo considera grande no clásico contra Tigres no tampoco vamos a cortar antes de que el maestro no se enoje más tengo una pregunta antes de irnos a corte ustedes no están como los nuevos cronistas o comentaristas o analistas o como se dice narrador periodistas como los jóvenes periodistas de ahora hacen clásicos donde no hay una pregunta antes de irnos a corte maestro para que la piense en estos 3 minutos que tenemos el mejor jugador de América en la temporada fue tú ordenas ahorita vamos a platicar así quien fue el mejor jugador de América el mejor uno no lo diga ahorita no lo diga ahorita de aquí de del semestre del campeonato de la América de México no de la América de Cali ahorita lo decimos vámonos señoras y señores regresamos porque esto es vamos América de regreso en Vamos América hace apenas unos momentos nuestra honorable institución acaba de sacar un comunicado adiós se va Eva González Paco Eva González Tate una futbolista que fue pieza clave pieza fundamental en los últimos procesos de la América femenil una mediocampista todo terreno con gol con recuperación la verdad que se le va a extrañar y se le agradece por todo esto que le dio a las águilas ahí está una grandísima jugadora le mandamos un abrazo y todo el éxito en lo que viene maestro ¿de qué jugaba? mediocampista técnicamente era muy buena y también se sumaba muy bien al ataque y metía golazos ¿y los motivos de su salida? pues seguramente buscar nuevos horizontes ya no tenía tanta participación ya no tenía tanta participación buscando más minutos exactamente ahí está entonces fuerte abrazo Eva González y la pregunta que hizo Paco antes de irnos a corte que le hizo al maestro Reynoso y que le hace también a toda la gente de todos ustedes Martín el mejor jugador de este semestre de este semestre de este semestre Henry Martín Martín muy bien ¿tú? se perdió muchos partidos para mí Julián Quiñones entonces ¿para qué me preguntas? no cada quien no 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 porque se va por favor no se vaya por favor no se vaya maestro por favor no se vaya luego se toquetean por favor no se vaya maestro nos toquetean a ver Leo ¿quién es el? que barbaro nos toqueteamos para mí Julián Quiñones para ti Álvaro Fial ¿en serio? ¿en serio? a ver Quiñones nunca se achicó Quiñones hizo 700 goles asistía Quiñones en la liguilla fue pieza fundamental Martín fue el líder el capitán el que siempre estuvo no Quiñones no necesitó eso de que no Hidalgo ¿cuánto goles hizo? no no es que no necesariamente los mediocampistas tienen la obligación de anotar ¿jugó mejor que Jonathan? sí yo creo que sí yo creo que hay partidos en los cuales no juega Fidalgo y el equipo baja muchísimo la revolución es el que es el motor del equipo en el último partido ¿quién fue el mejor? Quiñones en la final Quiñones y Malagón también ¿no? sí claro Malagón sacó una pelota de goro o sea bueno analizamos el fútbol diferente para mí Martín para ti Quiñones y para el señor Fidalgo qué cosas es el que revoluciona no coincidimos en absolutamente nada nuestro productor Alex Lindoro el chico Pokémon ¿para quién? ¿para quién? que nos diga también Alex Lindoro para ti ¿quién productor? para ti ¿quién? Henry muy bien chico Pokémon ¿cómo sabes? ¿cómo sabes querido Lindoro? ahora sí ahora sí continuamente está platicando con Vaca son compañeros desde que empezaron ¿no? uy desde la radio hace ya más de 10 años maestro imagínese bueno yo también Vaca para Vaca el mejor es Fidalgo para mí Martín ¿para Vaca el mejor Fidalgo? no sé yo creo que habría que preguntarle sí no 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 yo lo escucho siempre o sea es el mejor 8 en la historia para Vaca sí para Vaca sí pero para mí no para Vaca para mí es el maestro para mí el gran maestro el mejor 8 en la historia es el maestro no para mí el mejor jugador de la historia de la América es el maestro claro ahora el Pocho Insúa tenía el 8 que va a ser este auxiliar técnico del nuevo director técnico de Chivas traía el 8 y no hizo nada me va a dar no tranquilo me va a dar aquí ¿por qué maestro? maestro tranquilo me va a dar por favor tranquilo me va a dar ahí está entonces que nos digan a través de las redes sociales ¿cuáles son Paquito? arroba vamosamericatv en todas nuestras plataformas y en Facebook búsquenos como vamosamerica la única oficial la única con palomita ahí está también hay que preguntarle a Sara a Moy y al niño Águila que según el maestro Reynoso ojo ahí el niño Águila no va a regresar para el siguiente año ¿por qué maestro? pues usted usted dijo usted ya fue a hablar ya no soporta al niño Águila ya fue a hablar el niño Águila está antes que tú mil veces mil veces me escuchaste bien mil veces maestro no viene leo un día no viene leo un día y se muere de la tristeza usted la verdad sí la verdad sí entonces no diga todos se ponen celosos todo oye y hablando de celo Sarita ¿dónde andás? no llores yo le voy a bueno béselo maestro béselo béselo no llores figura hay que entrar a caliente.mx para registrarse y recibir mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito neta 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 no lo pienses más hermano no y ya saben dónde caliente.mx más acción más diversión tiempo de cumpleaños estas son las mañanitas top 5 de goles del matador Luis Hernández fuerte abrazo al matador tiktoker que de manera poco tiempo en el américa Paco pero nos dejó marcado sí 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 fue campeón en el 2002 que no se nos olvide este fue uno de los partidos más dolorosos en la historia de la américa tenía ya la voltereta contra Toluca en esa semifinal y termina por perderla de último maestro tremendo cabezazo le decían como le decían en boca el pájaro el pájaro a Luis Hernández que estuvo allá creo que duró más mi último noviazgo que él en boca pero reconocer que es un jugadorazo maestro jugadorazo y mejor persona buena persona y mejor persona bueno de hecho el perro que tuve la fortuna de recoger el matador Luis Hernández decía échamelo para acá y lo quería adoptar y este ve nada más como se termina llevando a 35 en el invierno 2000 que golazo que golazo pues si como no estaba como en ese entonces no estaba mi hermano Mario Hernández no había defensa le mando un abrazo a mi hermano número uno Paquito y ve nada más el centro que le pone el misionero Castillo y la definición del matador golazo ve el pase del misionero ahí está de volea no que golazo que golazo así es que señoras y señores tremendo lo que sucedió con el matador Luis Hernández de Veracruz 48 partidos de Poza Rica Veracruz 48 juegos más de 3000 minutos 10 goles que no fueron muchos la verdad sin asistencias 9 tarjetas amarillas sin rojas y el título de liga en el verano 2002 aplausos para el matador Luis Hernández todo aquel que salió campeón en el América queda en el recuerdo de los americanistas todos todos de hecho y hablando de cumpleañeros hoy este americanistas el místico mira nada más cumpleaños le mandamos un fuerte abrazo luchador al rey de plata y oro al místico sí 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 hoy cumpleaños y es súper americanista sí sí un día lo trajiste así es al místico al místico al místico sí 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 Fer Torres ah lo trajo Fer Torres no tú no 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 yo lo traje o sea ah marroquín fue Carlos Marroquín fue Carlos Marroquín pero a mí me habló místico y me dijo oye si voy o no voy claro ve o sea realmente quien lo trajo fue yo y qué te dijo si está el niño no voy o no el niño Águila es una persona de 10 está antes que yo mil veces mil veces mil veces como lo dijo alguien más sí ya te vas a poner a llorar otra vez perdóname 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 vean como yo corten lo que se arregla esta tiempo de la agenda americanista mi Paco y arranca pronto nuestro torneo femenil en la cancha centenario el sábado 6 de enero 345 América contra el Atlas en busca de la tercera fácil facilito facilito y después nos vamos con primer equipo varonil Tijuana contra América la jornada número 1 el sábado 13 de enero maestro el 13 de enero iniciamos rumbo a la quince así es 21 horas 9 de la noche estadio caliente como ven y es tiempo de presentar la imagen del día familia americanista que bueno que nos acompañan vamos a escuchar esto mi novia porque se tarda tanto en el baño yo y los reales que no conozco eso haber sido que en el baño en una graduación en una boda en una boda el pasado domingo y la novia no 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 es que era el baño de hombres maestro o sea no entró la novia al baño bueno supongo no no creo ni yo no pero no dijeron que era que su novia estaba en el baño la novia pregunta oye hablando de novias felicitaciones a tu novia hermano oye si yo le quiero mandar un abrazo y un beso gigantesco a Vanessa que está de cumpleaños mi vida hermosa gracias por aguantarme y por tener tanta pasión por el americanismo yo pensé paciencia por estar conmigo o sea pero por ser americanista no por aguantarme un soldado caído más ya más oficial no puede ser yo oficialmente Paquín no 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 bravo bravo Paquín se nos casa Paquín bravo muy bien bien hecho mi Paco no me caso no me caso nada de eso no de momento no sabes donde en algún momento sí no sé felicidad pensar en la familia puede ser hoy no hoy no hoy no pero en 10 minutos saliendo de aquí saliendo de aquí por el anillo voy por ella claro voy por ella para llevarla a comer y después no le digo oye ya le hice el anillo no aún no llevamos apenas estamos por cumplir tres meses hermano felicidades brother te enamoraste familia los queremos mucho oigan pasen una feliz navidad una noche buena maravillosa en familia con mucho amor arriba el américa arriba el américa